madre santísima banda lo que vamos a ver cinco máquinas cinco máquinas del stream de ayer se rompieron se rompieron por completo quédate hasta el final del vídeo por favor para que veas qué máquina fue la que más rompió todos los récords que tenemos en el canal así que te dejo el vídeo banda disfrútenlo gracias a todos por el apoyo y ojalá ojalá tengamos muchos más de estos y recuerda siempre que debes jugar con responsabilidad vamos a ver el videíto yo les voy a contar uno ayer se metieron a robar a mi casa se llevaron todas las sillas y no sabes cómo me siento muchas gracias suscríbete y dale like ocupo comida abrazo con pala este hay bala 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 la ametralladora profesora a ver pepito cuánto es 4x4 pepito dice empate bien bien chiste lindo chiste lindo que tiene en común un niño no way de esos no vato de esos me van a suspender salud de perú salud a todos los agua hablando huevadas choco crispis odio el calor me transpira hasta la raja dice rubén wait tengo un chingo de frío cuánto pagó 13 no no pensé que decía 13 entre más me tiras más me a ver mira 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 uy se rompió 6 ahora sí dice 13 no bill futuro banda y el futuro va a pagar 3 a 26 ok está pagando lindo esto eh cuál pinche futuro síguele mira 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 todas las cuinas ok que 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 uy rayitos no hay ningún rayo oh se hubiera roto eso qué es esto esto sí se mandó a la chet se mandó a la chet ve como su beso 15 16 17 18 19 20 21 22 23 qué es esto pum 34 mil 311 54 53 madre santuchima banda se rompió señores si quieres ver este tipo de rompidas porque así se le rompió el cuello a rafita sígueme en todas mis redes voy a subir este videíto y denle like jueguen con responsabilidad os 10 mil tiene que pagar esto suite bonanza normal kike perro big bass blizzard es esa es esa big bass blizzard christmas no sé qué pinky madre sea la suite bonanza ya la hemos jugado mucho un beat un beat gracias más de mensaje al instagram del cultivo dice beatriz voodoo proba proba meta que lo me recomiendo jugar yo amo amo la shakes for glory de pragmat huy 100 x 100 x 100 x 100 x bien en el último ok ahora 50 x bueno uy el por 5 ah 500 x bien 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 que más tenemos que más tenemos otro multi o que 25 ahora 25 todo lo que digo se está cumpliendo menos eso último tiro dinamita uy dinamita bien uy 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 señores creo que cada tiro me va a dar 500 si no ahí va mira uh lulú colombia uuuh 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 nada más que no pares sigue 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 no wey pero otros otros 500 2.054 no pares no pares no pares no pares Ay, güey Pero van a ser 2,500 2,561 X Madre San Ti Si Ma 51,000 51,000 con compra de 10,000, banda Fire en el hoyito Se llama la máquina Fire in the hall Bien ahí La pidió María Victoria Venga ahí, señores Se rompió Gracias Suscríbete y dale like Pero ya, ya Aquí, ya, ya, ya ¿Cuántas novias tuve? Como ¡Ah! Como 12 novias tuve, creo En toda mi vida 12 novias ¿Un amante? ¡Uy! ¡Uy! ¡Retrigger, papus! Y este ¡Ah, qué rico! Güey, mira los azules, güey Mira los azules Cómo van a entrar ahí ¡Uno por 100! ¡Por 100! ¡17 nomás ahí, güey! Debutó Quique, ¿en qué equipo debutó? ¿En el Necaxa, no? No me acuerdo Ah, ahorita checamos las horas en el canal secundario, eh Y un perro, sí Acá sí, yo soy famoso, Quique En mi familia te conocen todos Mis hermanos y mi mamá En serio ¡Qué padre! Ya hasta me hicieron rap Ahora que me acuerdo ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ojito con esta pantalla! ¡Está hermosa! ¡Faltan las uvas, güey! Mira, Quique Puse mi número de tarjeta para retirar Y no se hizo Me lo canceló Entonces, ¿cuál número tengo que poneter? ¿El de tu tarjeta? Mete la clave A lo mejor es con la clave interbancaria, amigo ¡Uy! Es que yo retiro por cripto No pares, güey Venga, 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 venga Dale, dale No, dame el por cien Dame la satisfacción de ver esa bomba por cien Como quiera pagó excelente No, güey ¿Dónde está el por cien? ¡Ojito aquí! ¡No, güey! ¡Ay, Pinky! ¿Me diste cinco tiros más para qué? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Qué mentiras, Pragmatic! ¡Qué mentirosa eres! De nada, dice el Pickle ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Me dan ganas de comprar una cuarenta! Pero no Vamos a comprarle mejor uno de veinticuatro O le damos de cuarenta Al chile sí traigo ganas ¿Traemos con qué? Nada más que no le sello esta máquina Ahí va, compra de cuarenta mil Una Dos Tres Oigan, esto me recuerda mucho a Breaking Bad Y estoy viendo muchas Este... Muchas Easter eggs de la serie Están muy entretenidos A ver, ahí salió una Ok, ahí salió otro Espero que eso sea algo bueno Otro Otro Y otros Por seis Ah, son los giros ¡Qué idiota! Ok Son seis giros nomás ¿Qué es esto? Trece giros Trece giros Ok, ok, ok Ya me aloque yo Ya no saben ni qué pedo Vamos todos a la internet Está McWing Maquinón Vamos a ver qué pasa Qué pasa Dale Ahí está, mira ¿Qué es esto? Ok, ok, ok Sigue pagando Yo pensé que iba a pagar menos Dale, dale, dale Dale, Mr. DJ 1180 Es muy poquito Es muy poquito Pero bueno, son 13 tiros Esos wilds están Ah, los wilds se mueven Muy bien, muy bien Entonces aquí ya hay una conexión a fuerzas Ahí salió Este... El presidente de México ¿Cómo se llamaba? No, pero no se ve espectacular esto Sí 900 No, güey Ocupo más Pagué 40 Pero quedan 10 tiros No se vayan Gane hasta 150,000 X A su madre, güey Por eso sacan unos Super... Uy Unos Supermax win en estas máquinas de No Limit Pónganse juntitos Bueno, hagan lo que quieran Bueno, aquí hay un wild Mira, aquí ya va a haber wilds Dame a este cuate En todos lados Poquito que no... Esto se ve mejor Esto se ve mejor Mil Dos mil Tres mil ¿Quién llegó que no veo? ¡Nacho! ¡Nacho! En la escuela me tiran queso Ya, Nacho Saludos, Nachito Mira, un por cuatro ahí Dale aquí que haciendo un poco de dinero O perdiendo dinero Ojito aquí Ojito con los más güeyes Esposas No Ok, ok Este güey está bueno Ahí va Mil Dos mil Dos mil Siento cuento Paga poquito, banda No se rompe Me gusta cómo le abrazas a las máquinas Yo exactamente lo mismo ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Pabrito? Estoy medio triste ¿Qué pasó, Pabrito? Cuéntanos Aquí te alegras La Gillette multiplicada a los wilds Ya pagó el mínimo Ok Bien ahí Con este por cuatro Dame este cuate No sé cuál es el top symbol Bueno, ese No ¿Qué es esto? A ver, aquí hay una rasuradora No hace nada Mil Dos mil Dos mil y seis ¿No va a pagar la mitad o qué? Tenía doscientos que arriba y perdí todo Güey, ¿por qué? Aprendan a... Ay, yo gastando todo va Siempre se paren Dame este, güey Mira este Este está chonchón Encendedores por cuatro Mil Dos mil Dos mil ochenta Todo me está pagando dos mil ¿Cuántos tiros restantes? Ok, ok Aquí un super mega waste Aquí, super mega waste Mil No, trescientos Ah, no, sí Mil Mil ciento noventa Dame este ciento cincuenta mil X, por favor ¿Sabes una cosa, Kikin? Invertir en la bolsa Me generó más plata Que invertir en un plazo fijo En menos de un mes Me generó el once por ciento Me faltan cinco días Y se termina el plazo ¿Y cómo haces eso? Explícame Yo estoy ahorita Invirtiendo en las cripto Pero así como ganas Pierdes también Hoy, 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 hoy Yo en este lado Dice mil dólares Gracias a que se le puede dar A mis viejos Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno A los wilds de la pantalla Tienen que tocarle El ways arriba o abajo Para que se multiplique ¿Qué sabe de eso? Perder todo en wanted Sí, exactamente Mira los wilds ¿Qué es esto? ¿Ya lo logramos o no? Mil Dos mil ¡Ay! Cinco mil ¡Ah! Veinte mil ¡Oh, su! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rompió Eso es lo que pasó Cuarenta mil ¡Oh, su! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, banda? ¿Qué pasó? Ciento cuarenta y siete mil ¡Madre santísima! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Último giro Tengo que ver la repetición Porque no vi qué pasó Ok, 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 ok Otra vez Puros wilds No, hombre ¿Qué es esto? Pero, wey ¿Qué picks? Se hiperrompió esto Se malpicó ¿Cómo dicen? Premio para mí Mil doscientos ocho ¡Madre santísima! Lo que pagó, banda Ciento sesenta y cinco Mil ochocientos y treinta y seis ¿Esto es nuevo récord del canal? Te dio un signo multiplicador ¡Madre santa! Banda, si te gustó el video Dale like Nos está yendo muy bien El día de hoy, eh Es no limit Vamos nosotros de no limit Entonces Pero, tú suscríbete Vamos a comprar el primero Y luego el segundo Uno de veintiocho Que duela Que duela el Yoyopo El bueno barato Vamos por el millón Quique Vamos por el pinche millón Que valga la pena La desvelada Ahí va Ya lanzamos la primera Excelente Necesitamos abrir Todas esas Bien, bien, bien Pero faltan los multis Faltan los multis Conte el multiteré Todas las Ahí está Mira, mira, mira Uy Ay, pero era acá Gatito Aquí, ahí está el multillán Ok, excelente Ojito Bien Ahora sí Va a empezar a multiplicar Por diez Está muy bueno este bueno No sé por qué no lo jugamos tanto Bien, gatito Uy, ya va a multiplicar Por treinta y tres Banda Mira los azules Ay Ah, qué chulada Uy, las azules entran Ay Estás gastando mucho saldo Déjame en paz, Pablo Déjame en paz Traemos racha Hay que aprovecharla Ve nomás Uy 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 Banda 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 Diecinueve mil Güey Andamos de suerte Uy Dios Banda Cualquier conexión Güey Max win O qué Max win O qué Banda Max win O qué Por ciento noventa Conéctame algo Güey Lo que quieras Los dieces Oh Ay Qué más Verdes No Un top symbol Estamos del otro lado Un top symbol Estamos rompiendo Esta máquina Ay No, 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 no Ok, ok Ese es Ya No, quince Azules Verdes entraron Ay Con multi El verde va a entrar ¿No? Uy Nos va a dar más giros Treinta y tres mil Qué chucho Güey Cincuenta y cuatro mil Ahí Uy Más verdes Güey Digo Más Más tiros Y más Conexiones Cuántos Más win Aquí Ya Por favor Deme un más win Alguien Y tiene que ser Hacksaw No, 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 no Ok Ese Oh Ah Cuánto Hoy Más multis Banda Cuando me hizo raro Que me parece que estaba cenando ¿Qué es esto? Hoy Más multiplicador Una conexión Esa Sesenta y cuatro Azules van No, 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 no Madre santísima Ochenta y seis mil Dieces Bien Es el último tiro Dame un verde Amarillos Madre santísima Trescientos Trescientos sesenta Dos mil Ocho Trescientos sesenta Y ocho Trescientos sesenta Y ocho ¿Qué es esto? Se rompió Diez mil X el max win Pero no llegamos Bien Banda Banda Si te gustó Nuevamente Suscríbete Y dale like Se me hace que esta madre Lo voy a subir a YouTube Así directito Ya llegamos a Seiscientos ocho mil Paulson Prision Otro Lo estoy viendo en vivo Dice Abuelito Trescientos sesenta Trescientos sesenta Trescientos sesenta Gracias.